La famosa compartió el tierno anuncio en Instagram Ingrid Marz Foto, agencia reforma Ingrid Marz compartió que será mamá con la imagen del ultrasonido y de su pareja compartida en su cuenta de Instagram. A pocos meses de haber contraído matrimonio con el fotógrafo Rodrigo Luque, la actriz dio a conocer que estaba embarazada con sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes de felicitaciones. Anteriormente, Marz había compartido en historias de Instagram en septiembre del año pasado que su deseo de convertirse en madre se había cumplido.